Dile si abuelita Hablas con abuelita primero Y luego te doy la camarita Dile buenas tardes abuelita ¿Qué vamos a hacer papá? Dile buenas tardes a abuelita Ay abuelita Es que hay tantas vidas Hay que ser tantas Si, si, si Es que hay tantas vidas Si, si, si Si, si Si, si Si, si Pásale a tu papá Pásale su cama Dile I love you abuelita I love you I love you abuelita Si, si 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 Si, si Si, si Pásale a tu papá Pásale a tu papá Pásale Pásale a tu papá Pásale a tu papá